Buenos días, muy buenos días, señores armados. La verdad que estamos aquí para mandar este video, para pedirles un gran favor, que le respeten la vida a mi hijo, a Daniel, el hijo de Ocampo. Él es padre de cuatro hijos, nosotros pendemos de él. Tengo un papá que ha incapacitado la mano derecha, que ha incapacitado la cintura, un hermano que no es normal. Nosotros defendíamos 5% de mi hijo, él lo ayudaba en todo el trabajo en la finca. Él vendía cerdos, él vendía pollos, de lo que cultivábamos en la finca. Yo lo único les pido que mi hijo en este momento, sé que ustedes lo tienen, no sé qué grupo de ustedes, yo lo he buscado tres días para hablar con ustedes. Yo se los pido que por favor me den la cara y me digan por qué llevaron a mi hijo, por qué lo detuvieron. Yo quiero, yo los he buscado. Por favor que me llamen, me avise si mi hijo está bien, que no me lo vayan a matar, que le respeten la vida. Yo sé que la vida de mi hijo depende de ustedes en este momento. Yo lo único que le pido que no vayan a ver a estos cuatro hijitos, huérganos en el mundo, ni me vayan a ver a mí, que siento muy enferma. Y eso es lo único que lo ha llevado en la casa. Yo como esposa les pido que no me dejen a mis hijos solos, porque yo al salir a buscar el alimento mis hijos van a quedar solos. Mis hijos están muy pequeños para poder aceptar que su padre los deje. Por favor, les pido el respeto a la vida. Les pido que por favor se comuniquen con nosotros, que nos digan cómo están. Que por favor, mis hijos piden, reclaman que su papá vuelva. Son noches de trasnocho, son días sin comer de ellos. No quieren ir ni siquiera a estudiar. Por favor, pónganse la mano en el corazón. Yo sé que ustedes también tienen hijos. Yo sé que también tienen padres. Y sentirían lo mismo si ustedes estarían pasando lo mismo. Se los pido, se los ruego. No me dejen sola. No es fácil aceptar. En este mes mi esposo cumpleaños. Y es tan duro saber que el cumpleaños ahorita no vaya a estar. Se los pido, por favor. No dejen mis hijos solos. Mis hijos lo necesitan. Señor, señor buso armado. Quien lo tenga, por favor, libérenlo pronto. Déjenos llegar a casa. Déjenos, tenemos que los de la dicha tenerlos de nuevo en casa. Yo les prometo que si ustedes me devuelven a mi hijo sano y salvo, yo me los llevo aquí también. Pero, por favor, respeten la vida. Mi hijo no es nada malo. Mi hijo es un muchacho de bien. Que la gente hable es una cosa, pero él no le hace daño a nadie. Yo se los pido. Miren que ustedes, por la parte, también deben de ser padres, deben de ser hermanos, papá, tienen mamá, papá. Si a ustedes les gustaría que se llevara a su hijo, se llevara a sus hermanos, su papá, y no le dijera qué grupo se los llevó. Y que estuvieran pasando por lo mismo, yo creo que ustedes sentirían lo mismo. Si quiera, ponganle la mano en el corazón, conmuevanse. Pero, por favor, salvenle la vida a mi hijo. No se lo vayan a matar. Nosotros lo queremos tener temprano en casa. Díganos si está bien, avísenos, por favor. Por lo que más quiera, sáquenos de esta zozobra que tenemos. No podemos estar tranquilos ni en paz. Yo los ando buscando. Yo he ido en todas partes donde me han dicho que los puedo conseguir. Y yo no los he podido encontrar. Por favor, lo único que les pido es que me den la cara y me digan por qué llevaron a mi hijo. Por qué lo detuvieron. Por qué es que lo tienen. Pero, por favor, respetenle la vida. No lo vayan a matar. No vayan a darse un niño solo. La madre es una mujer sola en la vida. Ella no tiene apoyo y no es de mi hijo. Y yo tenía apoyo de mi hijo, que era el que los ayudaba a nosotros en la finca. Era ninguna hora, es muchacho malo. El único que yo les pido es que lo liberen. Le respeten la vida por este momento. Y que lo entreguen pronto, que llegue a casa. Gracias, muy amable. Y que mi Dios los bendiga. Pónganle la mano en el corazón. Y tengan piedad conmigo. Tienen una oportunidad, mi hijo, de vivir. Yo no los bendito, pero no me están en la casa de la casa. Yo me llevo a mi hijo, que están. Por favor. Por favor. Por lo que más quieran. Reaccionen y no me le hagan daño. Por lo que más quieran. Y díganos que está bien. Llámenos. Él tiene un minuto en el celular. Por favor. Comuníquese. Avísenos, ¿sí?